Pasa por mi wey, pasa por mi wey Subete, subete ¡Vamos! ¡No traes gasolina wey! ¡No traes gasolina wey! ¡No ocupo mas que para llegar! ¡No ocupo mas que para llegar! ¡Mira! Nos va a cargar la verga aquí en el camino wey ¿Dónde vamos a quedar? ¿Aquí? Vamos a bajar aquí, mira Ellos ya lutearon, no van a ir para acá, Ariel